¡Suscríbete al canal! 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 Eh, 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 tranquilos, 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 compañeros, tranquilos ¿Pero qué es esto? Allá cayó un rayo, mira, me está atacando a todo el mundo Saben que soy el elegido, pero tampoco soy... A ver... Eh, 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 cuidado Botas divinas de Atena Divinas de Atena Divinas de Atena ¿Qué pasa, Gran Atena? Está en la armadura divina de Atena O sea, la armadura divina de Atena No puede Por nada, gente, a ver A salvar al mundo, o sea, dice, mira Ahora sí, hijo de su madre, vamos a salvar esta guarda Vamos a salvar el pinche santuario, yo lo sé, yo lo sé A ver, vamos a salvar el pinche santuario Ay, su pinche madre, qué es esto A ver, miren, hijo de su madre, venga, venga, venga Que tengo la armadura divina de Atena, entonces no me van a hacer nada Venga, venga, sí, muera, 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 muera No me van a hacer nada, ostras, me quedo Que, otro, ¿tú qué, tú, qué, tú, qué, tú, qué, ah? Me volvió a pegar, maldisco What? A ver, ¿qué es esto? Casco de A Esta es la armadura, esta es la armadura de oro Darie What? Fundada, ¿será que en las siguientes cosas estamos encontrando más? ¿Ves, gente, que si seguimos encontrando aquí las armaduras divinas? Pues, perfecto, a ver Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Son tres, creo Ahí no tendrás nada más No, 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 que tres ni que nada Cuidado con el género, cuidado Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, perfecto, perfecto ¿Me toqué? Eh, eh, ahí me regó Pa Cuidado, perfecto, perfecto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Casco de Tauro, Tauro, Tauro El gran cuerno Hombre, ¿cómo dejaron el gran cuerno, men? Mira, pepito de oro, esto no me sirve Yo, oh, men, el gran cuerno Qué psycho De la misma manera De la misma manera Sigui avanzando Por las doce casas Para lograr Vencer el mar Y salvar el santuario El camino no fue fácil Por cada casa había más y más enemigos Hubo más fuertes que loco Pero aún así No me vencí Y seguí luchando Para salvar Al santuario Al santuario Alimentándome De los cuerpos De mis enemigos Iba recuperando vida Poco a poco Aunque eso Me evitó Logré llegar A la Casa de Saguitario Redotando a todos los enemigos Los cuales eran un montón Era la casa mayor protegida De la cual me encontraba Ya que ellos protegían El arte sagrado del santuario Con el cual Llegaría Hasta la La cima En donde se van a ser Después de haber peleado Y luchado En vivir por todas Las doce casas De este santuario Llegar a la última La cual fue La más difícil Pero gracias Al arte Divino El santuario Logré rotar A todos los enemigos Y Al matar a todos ellos Pensé que todo había terminado Lo que ya había salvado Abrié el cofre Y encontré La armadura de oro que pises junto a la manzana de los dientes. Una manzana a la cual me daría el poder suficiente para lograr vencer a los últimos años de su salvaje. La manzana hizo que me convertiré en un dios y logré pellear contra el último enemigo, el rey de la oscuridad. Y lo voy a vencer a todos sus hombres y le creen saludar al santuario. Y así, es como yo, francés, se convirtió en un caballero divino y atero y salve al santuario. Y pues nada gente, espero que les haya gustado muchísimo el video y hoy, aunque no lo crean ese video tan corto, llevó muchísimo trabajo buscando el mapa, buscando la forma de hacer la creatividad. Se me acabaron un poco las ideas en estarlo creando, digamos y todo. Pero bueno gente, espero que les haya gustado muchísimo. Si les gustó que le den like, suscribirse si no están suscritos, compartir. Y si quieren seguir viendo series así, pues que una metita de unos 25 likes y traemos otro videito de el primer negro en llegar a lento. Atentos, ¿ah? Así que bueno gente, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo gameplay. Chao, chao. Los Caballeros del Zodiaco Los Caballeros del Zodiaco La etapa de la organisations La etapa de las elecciones Agradecimiento